Buenas tardes, honorables directores del Club Vigilio Castillo Chola. Buenas tardes a la prensa. Queremos darle esta pequeña biografía porque entendemos que nuestra institución ha sido confundida con una actividad que surgió aquí en el Club Vigilio Castillo Chola donde hay una liga de baloncetos a nivel nacional que les llaman liga de proyectos de jóvenes a nivel nacional de 16 a 22 años. Y aquí en la ciudad de La Romana nos representan los trenes. Ese equipo está representado con mi querido amigo, hermano Julio Bull. Julito Bull representa ese equipo. Es un proyecto de la Federación de Baloncetos a nivel nacional por la cual nosotros como institución en los últimos tres años hemos sido la representación de Baloncetos aquí a nivel local. Hemos sido la casa de Baloncetos. ¿Por qué? Porque no existía el negocio Mercedes. Tiene problemas, San Martín tiene problemas. Entonces nosotros como institución hemos abierto nuestro club aquí a todos los clubes, a la Federación de Baloncetos. Aquí en la ciudad de La Romana el Club Vigilio Castillo ha celebrado dos torneos de baloncetos superior. La Asociación de Baloncetos, todo su torneo interno lo ha celebrado aquí la mayoría en el Club Vigilio Castillo Chola. Nosotros aquí hemos celebrado actividades cristianas, hemos celebrado varios eventos, hemos celebrado actividades bocísticas a nivel internacional. En fin, nosotros hemos abierto el Club Vigilio Castillo Chola a todas las instituciones. Eso nosotros lo queremos aclarar aquí en esta noche y decirlo. El incidente que sucedió hace 10 o 11 días, el Club Vigilio Castillo Chola no tiene nada que ver. Lo único que hizo fue prestarle las instalaciones primero a la Federación de Baloncetos y a los trenes de La Romana. Lo hicimos porque estaba bien representado por un tipo con la valía de Pulito Bull. Le entregamos, le entregaron un calendario aquí. Nosotros aceptamos con mucho gusto ese torneo. Y no hemos preocupado porque lo que se numora es que fue el Club Vigilio Castillo Chola que incendió ese pleno en ningún momento. Es una liga nacional, es una selección de La Romana que participó en nuestra institución. Por ende, nosotros le hacemos un llamado a la comunidad nacional, a la comunidad internacional y queremos decirle que el Club Vigilio Castillo Chola no tiene nada que ver en ese tipo de eventos. Lo único que hicimos fue prestar nuestra casa, como lo hicimos con las demás instituciones. Y queríamos hacer esta pequeña salvedad a todos los choleros locales, a todos los choleros a nivel internacional porque hemos visto con mucha preocupación que hay gente que se ha preocupado porque han visto lo que ha pasado. Y yo digo lo siguiente, ¿cómo es posible que nosotros celebramos dos torneos de Manoseto Superior donde participan seis equipos defendiendo su variada? Sin embargo, los trenes oficiados por la Federación de Manoseto, un evento a nivel nacional donde nosotros entendemos que no podía haber sucedido lo que sucedió y sucedió ese problemita. Nos sentimos un poco mal porque no nos han llamado la atención, los trenes mandaron representantes, solamente vino y nos pidió excusas únicas y exclusivamente. A nosotros nos quedaron daños aquí en los camerinos porque después que se terminó la trifulca tuvimos algunas situaciones dentro de los camerinos que no han venido a ver ni tampoco a la Federación. Bueno, queremos también decir que la Federación celebró aquí en otro club varios cursillos árbitros aquí en la ciudad de La Romana fue aquí en el club que nos celebró. Por ende, nosotros entendemos que el que no nos ha tomado en cuenta, nosotros estamos de acuerdo con muchas de las cosas que ellos han hecho, suspender a los jugadores y jugar en una área sin público, nosotros estamos de acuerdo y las sanciones que ellos han hecho. Lo que no estamos de acuerdo es que han venido y han roto los platos y se han ido y no han dejado solos. No hemos visto ni la Federación ni hemos visto los trenes que han hecho ruedas de prensa defendiendo el club Vigilio Castillo de Chora. Nosotros no lo entendemos y tenemos aquí en nombre de esta prestigiosa directiva, le tenemos las puertas abiertas. Para cuando la Federación lo necesite y los trenes necesiten el club Vigilio Castillo de Chora, nosotros seguiremos con la puerta abierta, que es porque esa es la política que hemos diseñado en nuestra institución. Abrir la puerta a todo el mundo, a los políticos, a la parte eclesiática, a la parte deportiva, en fin, nosotros aquí no hemos cerrado la puerta a nadie, y eso es lo que nos ha llevado de orgullo y no trae ese pequeño competimiento agradecido. Yo espero que esto quede bien claro. El club Chora no tiene que ver nada con lo que ha pasado aquí. Y déjeme decirle que escucho las historias. Nosotros, un empresario, cuando inauguraron los ejércitos deportivos romanos, me dijo una siguiente frase, y eso me ha trabajado mucho. En el club Vigilio Castillo de Chora se respira paz y se respira tranquilidad. Y eso nosotros lo entendemos y queremos que eso quede claro aquí en la ciudad de La Romana, que nosotros tenemos una institución remozada y cambiada, y con hombres y biologías diferentes a las que fueron en tiempos atrás. Así que quede eso bien claro. Muchas gracias. Muchas gracias.